La esposa de Toledo, si existe o no alguna medida judicial en los Estados Unidos. Por otro lado, ¿en qué está ella enmarcada en una investigación? Está en el caso de Coteva que todavía no está en la consideración ni en el nivel en el que se encuentra el caso Odebrecht con Toledo. Muchas personas se preguntan en casa, ¿y por qué allá no la estradita? Porque está en otro caso, en otra investigación. Por varias razones, ¿no? Y porque vamos a ver ahora qué va a ocurrir con ella en este informe. Mientras que el expresidente Alejandro Toledo está a punto de ponerse cara a cara con la justicia peruana, su esposa Elian Karp podría dentro de poco enfrentarse a la misma situación. Ahora corresponde a las autoridades estadounidenses retomar el proceso de extradición en su contra por el caso de Coteva. Las autoridades americanas han pensado primero terminar con este primer capítulo del caso, o sea, Alejandro Toledo, para luego recién retomar el trámite y el procedimiento de extradición de Elian Karp que esperamos. Y la idea sería que se ejecute de la manera más celere dentro de lo posible. Hoy contra Elian Karp, quien también tiene nacionalidad belga, no existe una medida judicial en Estados Unidos. Sin embargo, no puede abandonar ese país, pues entregó su pasaporte como prueba de que no evadiría a la justicia. Esto no significa que no esté intentando salir, pues hace un mes solicitó la devolución de su documento ante una corte de California para viajar a Bélgica a ver a su madre Eva Fernenbu. Siempre existe ese riesgo. Ella es ciudadana belga, Bélgica no entrega sus connacionales y un posible viaje o una posible salida de la señora a Bélgica terminaría casi frustrando la posibilidad de que ella sea sometida a un proceso en el que ella tiene una acusación por este delito. Por el caso Ecoteba, la ex primera dama está acusada de ser coautora del delito de lavado de activos. Una investigación que se inició en el 2013 y que se relaciona con la acusación contra Toledo por el caso Odebrecht, por el que se aprobó su extradición. Está sometido a un proceso con una acusación fiscal por determinado caso Ecoteba y que tiene como delito específico el lavado de activos. En ese caso ya existe una acusación fiscal donde la fiscalía le ha solicitado a ella 16 años y 8 meses. Una posible medida ahora ante un eventual peligro de fuga es que el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Peruano intente explicar ante el Departamento de Estado del país norteamericano el riesgo que representa no avanzar con el proceso de extradición a la esposa de Alejandro Toledo.